Música Te duele saber de mi Amor, amor, que malo eres Quien iba a imaginar que una mentira Tuviera cabida en un madrigal No quieres saber quién soy Después de darte lo que tienes Ahora para ti soy vagabundo Que va por el mundo como un criminal Por haber querido tanto Es mi desesperación La voz del corazón llegará A tu conciencia como una maldición Te duele saber de mi Amor, cuidado con la vida Las torres que en el cielo se creyeron Un día cayeron en la humillación Muy bonita canción Música